El doctor Antonio Martín Duce es cirujano y pertenece a DDoctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en cirugía de la tiroides nos explicará los detalles de este método. El tiroides es una glándula endocrina que se encuentra localizado fundamentalmente en la zona anterior del cuello, por delante de la tráquea, es un órgano pequeño y cuya función principal es la formación de hormona tiroidea, que se denomina T3 y T4, cuya función está radicada en múltiples reacciones químicas del organismo, es decir, es un estimulante del metabolismo del ser humano. Por otra parte también fabrica otra hormona menos conocida que se denomina tirocalcitonina, que está muy relacionada y es muy importante en el metabolismo del fósforo y del calcio. Existen fundamentalmente dos o tres técnicas quirúrgicas en la cirugía del tiroides. El tiroides tiene una forma como las alas de la mariposa, con un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Las cirugías más frecuentes son la extirpación del lado derecho o lado izquierdo del tiroides, esa cirugía se denomina hemitiroidectomía, que significa quitar la mitad del tiroides, y la otra cirugía, que se realiza en otro tipo de intervenciones y otro tipo de patologías, es la extirpación total del tiroides. En ese caso diríamos que se realizaría una tiroidectomía total. En algunas ocasiones, en patología benigna, no es necesario quitar todo el tiroides y se puede dejar unos pequeños fragmentos, siendo en ese caso denominado tiroidectomía subtotal o casi total. Por otra parte, en la cirugía oncológica o tumoral es necesario en algunas ocasiones quitar ganglios linfáticos que se encuentran en el cuello alrededor de la zona tiroidea y se realiza lo que se denomina linfadenectomía cervical. Las complicaciones más frecuentes en la cirugía tiroidea son cuatro fundamentalmente. Una como herida que se hace, pues la infección de la piel. Es relativamente poco frecuente, puesto que la cirugía tiroidea es una cirugía limpia y de poca significación en realidad. Otra segunda complicación es la hemorragia. Esta complicación puede tener consecuencias importantes debido a que la cavidad cervical admite muy poco volumen de sangre y en ese caso puede la sangre comprimir estructuras como puede ser, por ejemplo, la tráquea y causar sensación y falta de aire. En ese caso es necesaria una intervención urgente para drenar ese volumen de sangre que se encuentra comprimiendo esas estructuras. Una tercera complicación sería la lesión de los nervios recurrentes. Son nervios que van a movilizar las cuerdas vocales. Tenemos uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y se encuentran muy próximos a la glándula tiroidea, sobre todo a nivel de la parte posterior y superior de la misma. Es por ello importante que se preserven y no se lesionen. Con lo cual es necesario una cirugía realizada por profesionales realmente con experiencia. Una última complicación sería la lesión de las glándulas paratiroideas que al igual que ocurre con los nervios, se encuentran muy próximas a la glándula tiroidea y pueden sufrir una falta de función con una alteración del metabolismo del calcio. La cirugía tiroidea en principio no requiere un gran tiempo de convalescencia posoperatoria puesto que no afecta ni la función digestiva, ni la función respiratoria, ni cardíaca. Es por ello que el paciente en el inmediato posoperatorio lleva a empezar a tolerar alimentos y líquidos y en un periodo de entre 24, 48, 72 horas máximo el paciente está en casa con una realización de vida prácticamente normal y sin complicaciones y sin problemas de tipo doloroso, por ejemplo. Hemos dicho al principio de esta intervención que la glándula tiroides tiene una función principal que es la fabricación o secreción de las hormonas tiroideas necesarias para múltiples reacciones químicas del organismo humano. Por ello cuando se estirpa el tiroides en su totalidad o casi en su totalidad será necesario reponer estas hormonas siendo necesario por ello tomarlas diariamente por vía oral. En el caso de que se estirpe la mitad del tiroides en algunos pacientes la otra parte, la mitad restante puede suplir ese déficit de secreción hormonal y no ser necesario la toma o la ingesta de hormona tiroidea. Esto solamente se podrá saber cuando en el posoperatorio inmediato, al mes, dos meses se realicen analíticas de hormona tiroidea y se vea la necesidad o no de administrar supletoriamente la hormona.